José, ¿cuál es la oferta y la promesa de Microsoft en lo que es la tecnología de Cloud Computing? Bueno, Cloud Computing es una de las prioridades actualmente para la organización. Lo que nosotros buscamos como visión es habilitar absolutamente toda nuestra plataforma tecnológica para que pueda ser una opción, que puedan tomar nuestros clientes y progresivamente vayan adoptando Cloud Computing en los frentes que ellos vean necesario. Lo que nosotros vemos principalmente es que Cloud Computing, más allá de un ambiente supuestamente externo o diferente a la infraestructura de la organización, pueda ser considerado por nosotros y con las tecnologías Microsoft como una extensión, una extensión de la compañía en donde la organización en base a sus necesidades diga qué tipo de servicios quiere alojar allí en base a la dinámica, en base a lo que esté buscando con sus usuarios. De repente el correo electrónico es el primer paso de muchas organizaciones que están evaluando el tema de Cloud Computing. O de repente algún desarrollo a la medida, alguna aplicación web que quieran provisionarlo en una modalidad flexible, elástica, transparente, sin exigencia en infraestructura local como es Cloud Computing. Pero que el tema de Cloud Computing con infraestructura local no sea justamente lo que compartíamos de ambientes negociados, sino sea un ambiente único para su administración y que los marcos regulatorios, los marcos de seguridad, los marcos de gobernabilidad que se establezcan puedan servir tanto para los ambientes locales como los ambientes en la nube. Y esa es parte de nuestra visión como compañía de plataforma. Nosotros no nos dedicamos a hacer un aplicativo o una solución que pueda ser provista a través de un modelo Cloud Computing, sino que nuestra plataforma para construir aplicaciones, para manejar modelos de seguridad, para identificar a una persona, para acceder a servicios de correo electrónico, para el almacenamiento de base de datos, todos ellos puedan ser escenarios o soluciones que puedan estar también disponibles en una modalidad Cloud Computing. Y en ese sentido, usuarios o empleados de la compañía podrían estar tomando o consumiendo los servicios directamente desde la nube en base a lo que haya provisionado allí para la decisión, o usuarios que puedan estar utilizando la infraestructura presente, local, dadas sus exigencias, o quizás lo que esté buscando la compañía en particular. Si nosotros vemos un poco la visión a nivel de tecnologías o productos que nosotros tenemos en Microsoft, va más allá de los conceptos de Software as a Service, o SaaS, como se escucha en la industria. Nosotros lo que buscamos es que, de alguna manera, todas las capas tecnológicas que está buscando la organización para ofrecer servicios a sus empleados puedan estar consideradas. Lo podríamos ver aquí en este diagrama, ¿no? Nuestra oferta Cloud Computing, denominada Windows Azure, no solamente va en las aplicaciones terminadas como hablábamos, sino en una capa de sistemas operativos, en lo que tendría que ser equivalente a Windows Server, la modalidad de Windows Server en la nube, se llama Windows Azure, y trae los privilegios para que podamos, sobre él, empezar a implementar algunas soluciones físicas, manejen almacenamiento, almacenamiento flexible, elástico, de crecimiento exponencial, con SQL Azure, equivalente a nuestra base de datos manejada localmente. Y a través de una serie de tecnologías, y aplicaciones y servicios, las organizaciones pueden estar administrando todo ese ambiente por detrás, complejo, pero a la vez transparente hacia ellos, para empezar a provisionar, a mantener, a operar toda su infraestructura Cloud Computing que están poniendo sobre o en nuestras manos. Tecnologías y herramientas para construir aplicaciones, lo que vendría a ser Platform as a Service, la capacidad del proveedor de Cloud Computing para que pueda ofrecer componentes que puedan ser integrados o mezclados para hacer aplicaciones a la medida. Es otra de nuestras aproximaciones y nuestras ofertas. Visual Studio, en su versión 2010, va a permitir, no solamente crear las aplicaciones tradicionales, cliente-servidor o web o mobile, sino crear una aplicación web. Eso significa que se puede estar alojando en una modalidad Cloud Computing. Inclusive nuestro framework, nuestra serie de librerías, componentes, para hacer aplicaciones, está también provisionado en nuestra estrategia de Cloud Computing, la plataforma, como denominamos Windows Azure.